¿Qué tal amigos de la comunidad de ajedrez online? Soy el maestro internacional Fermín González. Hoy estoy en mi cuenta de lichés, en la cuenta mía original. Que alguna vez me habéis dicho que si podía jugar en mi cuenta, pues aquí estamos. Cuenta de lichés, aquí lo tenéis arriba a la derecha, fermín-ajedrez, esa es mi cuenta. En lichés, donde puedes jugar gratuitamente las partidas que quieras, a cualquier ritmo. Y bueno, en este caso vamos a jugar partidas a dos minutos más un segundito. Pongo este ritmo porque a veces pruebo otros ritmos de más tiempo para explicar las jugadas. Pero los jugadores no aceptan ritmos de más tiempo, porque está ahí la sombra del ajedrez online en la actualidad. Es que bueno, hay jugadores que utilizan métodos que están prohibidos, hacen trampilla. Entonces, por eso muchas jugadoras no quieren jugar con mucho tiempo. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos un poco en la partida. Vamos a desarrollar piezas, enrocarnos en corto. No nos importa ceder el alfil, porque después podríamos conseguir un centro interesante. Normalmente hay que mantener los alfiles, pero no siempre, no siempre. Podemos intentar montar un centro fuerte con... Nos hacen alfil G4, F3, ¿qué sucede? Espero que puedo hacerla, ¿no? Tienen alguna entrega, pero me parece... Bueno, alguna entrega, pero creo que sospechosa. Voy a hacer el 4. Y sí que es cierto que mi rival puede conseguir la pareja de alfiles, pero vamos a intentar buscar algún tipo de contrajuego en F4 y E5. No sé si se puede. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. En él tiene un G5, un momento dado, que a veces son jugadas molestas. Pero bueno, tengo el alfil en H4, la torre en F1, quizás no pueda hacer, no lo sé, G5. Abriendo la posición contra mi enroque, ¿no? Es una opción, es una posibilidad. Si no, tengo aquí E5. E5 entregando un peón podría ser una jugada, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a complicar, ¿no? Vamos a complicar, que es una partida rápida. Ahora mi idea era hacer caballo E4, D6. Bueno, es todo un poco oscuro, ¿no? Como a veces se dice en ajedrez. Una variante un pelín oscurilla, ¿no? Voy a comer aquí para doblar. Y ahora debería mezamparme el peón. Debería comer. Corre por F4 para defender el caballo. Él tiene jugadillas como alfil F5. Entonces, por eso he comido de torre, ¿no? Si no, probablemente hubiera comido de caballo. Voy a defender mi caballo. Quiero intentar, no sé, doblar torres en la columna de F. Y bueno, a ver qué tal, qué sucede, ¿no? Nuestro rival nos entrega el peón. Me parece buena. Y si comemos, después nos puede hacer dama E5, quizás. Bueno, vamos a arriesgarnos, ¿no? Aquí no hay gloria. Sin riesgo. Voy a defender en la torre y el caballo a la vez. Él puede entrar en B2. Bueno, tenemos un peón pasadillo ahí. Podemos hacerle 6. Caballo por C5 no es muy recomendable. No vaya a ser que nos haga un alfil B4. Alfil B6, perdón. Bueno, ahora nos quiere el truquillo de la dama, ¿no? Nos quería dar C4 jaque y ganarnos la dama con descubierta. No está claro. Esto voy a hacer dama B3 para tocar su alfil. Después voy a hacer caballo de C6 que amenazo mate. Checkmate. Amenazo jaque mate. En una jugada. Bueno, nuestro rival se ha descuidado. Mate. También amenazamos caballo F7. Bueno, este rival que tenía un elo razonable. 2.383. Creo que he visto. Bueno, ha salido bien esta partida. Y aquí un nuevo rival de 2.405. Vamos a hacer la defensa. Karokan. Nuestro rival juega de una manera sólida. Alguna vez me juegan así. Yo juego de esta manera para ocupar el centro y cambiar un poco. Intentar cambiar la estructura. Y conseguir algún tipo de ventaja con esta ocupación central. En algún momento quiero hacer F5. Si nos dejan, obviamente. Y bueno, es una partida interesante. Voy a cambiar. No sé si ha sido la mejor jugada. Ya os lo digo. Bueno, quiero hacer F6, caballo F7, alfil F6, desarrollar piezas y preparar un F5. Voy a hacer F6 porque también a veces hay que evitar algún salto antes de hacer la jugada alfil F6. Y de alguna manera quiero completar mi desarrollo. Alfil F6, caballo F7. Y en un futuro, ¿quién sabe si F5? ¿Quién sabe? Sería lo que quiero conseguir. Vamos a intentarlo. Tener cuidado con el pendazete. Si traigo mi torre al centro y que no sale aquí. Una historia de estas de internet. Vamos a F7. También defendemos E5. La casilla de E6. Importante defenderla. ¿Puedo hacer F5 o no? ¿Qué os parece? Es arriesgada. Es arriesgada. Esa jugada. Es arriesgadilla. Y B5 también es arriesgada. Uf, 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 uf. Bueno, vamos con F5. Va arriesgada, ¿eh? Y no sé si buena. Pero a veces conviene. Conviene complicar. Conviene complicar a este ritmo. Porque... Vamos a poner aquí la cámara. Conviene complicar porque hay poco tiempo. Bueno, yo a veces me despisto. Ya lo sé. Porque estoy intentando explicar la partida. B5 arriesgada. Cabece 5 posible. Torre de 8. Sería deseable. Pero no quiero que me zampe en el peón de A7. Quizá ese 4. Aunque le dejo la casilla de 4. Es lo que tiene el ajedrez. Es complicado. Si fuese fácil, Leo siempre lo digo. A nadie jugaría el ajedrez. Nos toca en el peón. Es jugada. Es molesta. Es molesta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hay que jugar. Hay que jugar. Hay que hacer cada vez de 5. Sí que es cierto que él se puede amparar. Alfil por caballo. Dama por. Caballo por B7. Y ahí... Contra caballo por B7. Quizás Dama B4. Tocando su caballo. Y el peón de B2. No lo sé. Es que sí. Dama B4. Defiende. Voy a hacer Dama B6. No lo sé. Dama B6. La idea es que si me cambia Dama B6. Se abre la columna. Puede que hubiera alguna jugada mejor. No lo dudo. Pero yo prefiero jugar porque... Bueno. No sé. Este final no me gusta mucho, la verdad. Entonces report... No me gusta nada. En realidad. No sé si podemos hacer tablas aquí o no. Nuestro rival puede zampar el peón de C6. Que nos va a hacer bastante daño. Y vamos a intentar... Vamos a intentar hacer tablas. ¿Cómo podemos hacer tablas en este final? Voy a jugar activo. Es un peón débil. Entonces prefiero entregarlo de momento. Nuestro rival no come. Con buen criterio. Efecto de C5. Que si cambio... No sé. Quizás consiga hacer tablas. Bueno. Aquí puedo cambiar. No. Si cambio nos van a zampar el peón de F4. De hecho creo que nos lo pueden comer. Pero bueno. Ahora me voy a activar un poco. Ahora me voy a activar aquí un poco. Es lo que tiene. En los finales de torres hay que activarse. Hay que jugar activo. En general siempre. Hay que jugar activo. Ahora me llamo el pre-move. De avanzar el peón. Voy para arriba. Y esto está complicado. ¿Eh? Porque nuestro rival nos va aquí a lanzar estos peones. Y no me gusta. No me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a avanzar. Y claro. Aquí. Él tiene muchos peones. Probablemente. Nos va a ganar. Nos va a ganar la partida. Vamos aquí. Por acá. Y no lo sé. Creo que estoy perdido. Pero bueno. Creo que estoy perdidillo. Y aquí. Sí. Él nos va a avanzar. A avanzar. A avanzar. No tenemos nada. No tenemos nada que hacer. Bueno. Esto es lo que tiene. Este ritmo de juego. Cualquier rival. Puede ganar la partida. Y a ver. ¿Qué pasa aquí? Esto es ahogado. Bueno. Hemos conseguido tablas. Hemos conseguido tablas. La partida. Bueno. Estaba interesante. Quizás. Daba a B6. Daba a B6. Bueno. Quizás no ha sido la mejor jugada. Creo que tenía buena posición. Pero bueno. A veces. A veces el tiempo apremia. Bueno. Ya lo habéis visto. ¿No? Que. He llegado a un final. Creo que estaba perdido. Pero bueno. También hay que. Aplicar un poco. Cuando uno está perdido. Hay que también. ¿No? A salir de 4. ¿Por qué no? Vamos a hacer la jugada de 4. Y nos hacen de 6. Nos hacen de 6. Podemos jugar aquí. El caballo C3. Es la jugada más agresiva. Porque quiero enrocarme el largo. No siempre es posible. Porque nuestro rival. Ya nos está tocando aquí. El peoncillo de B2. Podría entregarlo. Pero voy a defenderlo. Y entonces. Claro. Lógicamente. Ahora. Me tengo que enrocar en. 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 En corto. Enroque largo. Ya es imposible. Como se puede ver. Entonces. Bueno. Lo único que no me gusta. Es el caballo. Este caballo de E2. ¿Dónde ponerlo? No lo sé. Bueno. Voy a hacer alfile 2. Me voy a enrocar. Y nada. Juego en esta posición. No me convence mucho. Si quieres que digas la verdad. Voy a hacer H3. Porque. Quiero hacer F4 en algún momento. No quiero que me salten a G4. Por eso. Por eso hago la jugada. Aquí este caballo. Me puede venir a C4. Voy a cambiar. No me gusta. No me gusta nada esta posición. Nos pueden. Creo que ya. Conseguir algo activo. Pero. Me ha jugado bien. Me ha jugado bien. Nuestro rival. El rival también juega. Nos toca la dama. Hay que retirarse. Y no. No me ha quedado. No me gusta. No me gusta esta posición. La verdad. Voy a hacer F4. Para abrir ahí. La columna de F. ¿No? Intentar. Algún contrajuego. Él nos va a instalar un. Caballazo aquí. Un megacaballo. ¿No? Nos va a instalar el megacaballo. Bueno. Lo voy a retirar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Nos va a instalar aquí. Un supercaballo de 5. Voy a intentar aquí asustarle. Con dama F6 jaque. Con alfil. Con alfil por H5. Y bueno. Digamos que nuestro rival no se cree nada. Con buen criterio. No se cree nada. Y voy a doblar. Voy a doblar en F. Este caballo es superpotente. Es el caballo. Voy a quitar mi rey. De la diagonal negra. No me gusta tenerlo ahí. Nos ataca la dama. La retiro. Voy a intentar algún contrajuego. No quiero cambiar damas. Porque su rey. Bueno. Se ha quedado un poco raro también. Igual he conseguido alguna cosilla. Ahora que él ya no tiene su. Supercaballo instalado en E5. No sé si igual. Igual lo tiene hasta ataque y todo. E5. Caballo E4. Uf. Caballo F6. Alfil D3. Sería un poco mi plan. E5. Alfil D3. Caballo E4. Igual de repente estoy atacando. Esto es lo que sucede. Por dejarse casillas. ¿No? Las casillas son importantes. Alfil D3. No lo sé. Alfil D3. Quién sabe si puedo entregar. ¿No? En algún momento. Bueno. Esta ya me la esperaba. Guadabuena. Por cierto. Nada por C6. Nos van a comer N5. Y aquí. No. No sé. No sé. No sé. Caballo E4. No lo sé. Igual me hacen aquí F5. No me extrañaría nada. F5. Yo tendría caballo G5. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. La posición. Súper complicado. Bueno. Voy a comer. Ya que estamos. Nos comemos el de A6. Este es un rival de 2377. Bueno. Que van a considerar. Y nos quedan. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Entonces vamos a zampar peones. Y a intentar salvar la partida. Bueno. Aquí voy a comer. Voy a defender el peón de B. Voy a intentar caballo G5. Copando su alfil. Y bueno. Estamos ahí. Tenemos algún peoncillo de más. Vamos a dar jaque. Que no está claro en este final. No está nada claro. Voy a doblar las torres en séptima. Él también. Bueno. Voy a comer. Es un final. Bueno. Que podrían ser tablas. Pero bueno. En todo caso tenemos un peoncillo de más. ¿No? Podemos intentar. Vamos a intentar la victoria. Él se puede activar. O debería. Debería activarse. Estamos sin tiempo. Bueno. Nos ha defendido el peón. Buena. Para activar su otra torre. Se ha defendido el peón de... Bueno. Aquí se ha dejado un jaque. Y aquí. Rey por. Este final. Está ganado. Si hago torre por. Me entregan. No. Me entregan y era ahogado. Creo. Y por eso no la he hecho. Y ahora. Aquí voy a avanzar. Uy. Que me quedo sin tiempo. Me estoy quedando sin tiempo. Hay un jaque aquí. Un poco extraño. Malo. O sea. Decirlo. Aquí viene el ansia de ganar la partida. Probablemente sea tablas ahora. Muy probablemente. Bueno. De hecho. Creo que son tablas. Nuestro rival nos persigue. Hasta la muerte. Y nos da aquí jaques y jaques. Y más jaques. No hay manera aquí de evitar. Bueno. Aquí se ha producido repetición. Y bueno. Ahora ha sido al revés. Ahora teníamos un final ganado. Y el tiempo. El tiempo como vuela. Corre y vuela. Bueno. Aquí hay un rival de 2.575. Es un rival de bastante nivel. Bueno. Vamos a hacer E3. Cambiar un poco. A desarrollar piezas. Y a enrocarnos. Vamos a cambiar. No sé muy bien cómo va la teoría. De esta variante. Tengo un alumno que la juega. Que juega E3. Contra la linuxo india. Pero yo no recuerdo muy bien cómo está la teoría. Vamos a intentar jugar. Bueno. Con lógica. Vamos a tomar aquí. Para aislarle el peón de D5. Y de momento. Es marcar un peón. Bueno. Si es que todavía lo tiene. Lo tendrá que recuperar. De momento. Si consigo B4. Alfil B2. Dama C2. Bueno. Aquí nos entrega peón. Bueno. Es una decisión. Factible. Yo en las linuxo indias. Siempre. Les intento explicar. A mis alumnos. Que. Mejoren. El alfil de C1. Es la. La pieza diferencial. Debe ser alfil B5. Bueno. A veces es para tocar y incordiar. ¿No? Incordiar a nuestro rival. Que se va a instalar un potro en C4. Bueno. Ya veis. No ha tardado nada. Esto siempre se dice. Nuestro rival no tarda nada. Bueno. Aquí ahora nuestro alfil. Ha quedado un poco raro. La verdad. Entonces. Bueno. Voy a intentar presionar su peón. Y hacer H3. Para evitar saltos. Y para tener ya el rey. Salvo. ¿No? Salvo de. Y. Nos pueden atacar incluso. Es que voy a hacer. A4. A5. Veis. Nuestro rival también abre. De cara a un final. Esto es. Bastante lógico. Vamos a C2. Me parece bastante fuerte. La verdad. Bueno. Aquí nos puede hacer. Un pequeño cortocircuito. Autocircuito. Voy a hacer a6. Para asustarle. Vamos a hacer a6. Para asustarle. Vamos a hacer a7. Para asustar un poquito más. Dama C2. Una jugada buena. Es alfil. Es alfil. Y me gustaría tenerlo en F4. O sea que es una jugada ilegal. No puedo. No puedo hacerla. Ya lo veis que en la ninza india. Aquí como no consigamos. Mejorar ese alfil. Nos podemos quedar mal. Estoy intentando alfil e7. Nuestro rival la ha visto. C5. Para defender nuestro peón en séptima. Y bueno. Intentar torre c1. Y algún truquillo con caballo por d5. Esa sería mi idea. Es el jugador Spartak Moskau. Bueno. 1922. Bueno. Toca un pelín en el alfil. Yo toco su dama. Y aquí quiero hacer caballo por d5. Pero hay que pensarla. Exactamente. Y su dama se va. No caballo por. No sé si puedo hacerla. Caballo por. El come gama. Qué lío, ¿no? Aquí no. Es que no sé. Y es lo que tiene. No podemos calcular aquí las jugadas bien. Caballo por. El come. Torre por. Sí. Voy a hacerla. Es un pequeño lío. Bueno. Vamos a hacerla. Quiero recuperar. Y si el torre por. Yo caballo por f6. Y me zampo el caballo. Y si comen de 5. Pues torre por de 5. Ahora nos hace una intermedia. Bueno. Esto es un jaque. Vengo a defender mi torre de c1. Parece que nos hemos quedado con posición ganada. Voy a hacer alfil d4. Voy a intentar ganar. F4. Porque quiero sacar el rey. Esa. Esa. Esa me ha molestado mucho. Pero bueno. Voy a hacer alfil a 3. Y aquí voy a cambiar. Y vamos a intentar ganar. Ganar. Con ese pioncillo. Podemos ganar. No lo sé. Voy a hacer torre aquí. Voy a clavar. Nos van a dar jaque. Vamos a comer aquí. Nos voy a dar aquí. Un jaque. Uf. 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 Qué mal. Nos hacen contrajuego. Nos hacen contrajuego. No tenemos algún pioncillo de más. No sé si podré ganar esta partida. Por el tema del tiempo. Porque creo que objetivamente está. Debería estar ganada. Jaque. Nos quieren zampar ese peón. Y el dh. Si me zamparo el peón de h. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Aquí. A centralizar. No tengo tiempo aquí. Voy a dar jaque. Ya estamos sin tiempo. Emocionante. Y hasta el final. Voy para arriba. Que nos den un jaque a la descubierta. No nos importa mucho. Porque el rey es una pieza importante. Y hay que subirla. Hay que subir y subir. Voy para arriba. Voy a dar un jaque. Nos va a tocar la torre. Y no sé qué pasa aquí. No sé qué pasa. Bueno, sí pasa que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y esto es otro jaque. Nos va a zampar el peón. Y no vamos a conseguir ganar esta partida. Y nada. Bueno, aquí llegaríamos a tablas. Sin tiempo. Ninguno de los dos. Yo no tengo tiempo. Bueno, nos hemos zampado su torre. Y aquí nada. Aquí vamos a ganar. ¿Lo veis, no? Bueno. Y ahora por eso a veces juego a dos más uno. Porque así podemos ganar las partidas ganadas como esta, ¿no? Vamos a dar el mate de la dama. Si no abandonantes, le tendremos que dar el mate de rey-dama contra dama. Le dejamos el rey atrapado y le vamos a dar jaque-mate. Bueno, bueno, bueno. Increíble, ¿no? Partidas rival de 2.575. Bueno, espero que os hayáis divertido, ¿no? Porque han sido partidas un poco alocadas, ¿no? También te invito al nuevo curso de ajedrez de apertura. Si todavía no lo tienes en la descripción, puedes hacerte con él. Espero verte en...